Hola soy Yash y hoy llegó el momento donde todas las personas estábamos esperando esto CD9 es nuestro nuevo tour que va a dar todos los detalles en esta gran conferencia así que apóyame a ver todo lo que dicen Y bueno en esta gran conferencia ya estamos todos los medios que están de este lado miren les voy a dar un tour por aquí ahí están todos los medios, ahí es donde está ese gran letrero de CD9 es donde van a estar los chicos y de este lado ya están todas las personas también esperando para escuchar las nuevas noticias porque las cosas ya no pueden esperar y ya quieren saber las grandes noticias están de aquel lado también y ya estamos súper ansiosos porque empiezo esta conferencia pues muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy y también a todas las coders que están allá afuera nos emociona mucho siempre estar en esta situación nos premio por vender más de 30 mil discos es algo que nos sigue emocionando muchísimo y también tenemos una noticia que decirles hoy y bueno vamos a estar cantando aquí necesito esa es la gran noticia, quería decirlo como en más sorpresa pero pues estamos aquí y bueno estamos muy contentos y esperamos a todos en el tour modo avión el 12 de enero a nosotros L9 nos encanta experimentar con todo tipo de géneros ya hemos experimentado con Ipil Alive que es como con electrónica Get Dumb que fue K-Pop y ahora pues tenemos que experimentar en este género que pues nos ha gustado mucho a la gente le ha gustado mucho y pues la verdad la gente se sabe de todas las canciones se ponen a bailar, aparte de gritar y aparte de solo gritar, se gritan y bailan entonces le damos un plus a los conciertos y tienen un toque de sabor latino que se viene, que les prometen en cuanto a visuales, en cuanto a coreografías, set list, que hay nuevo yo creo que sobre todo lo que viene es mucho amor en nuestra parte en esta etapa en lo que estamos haciendo ese día la vamos a pasar muy bien, queremos invitarlas a que no falten porque si va a ser un show completamente distinto ya existe un party tour, un revolution tour, un revolution tour en estas ocasiones modo avión tour eso quiere decir que hay muchas cosas muy nuevas va a haber mucho baile como decía Joss, mucha fiesta y pues más que nada es que la pasen bien y sobre todo pues como también nosotros poder pasar un momento ahí ¿no? de rumbas o de resumen también esa es una de las entrevistas en donde se va a estar muy bueno eso puede faltar yo creo que es algo nuevo en todos los sentidos incluso no solo para la gente que va a venir a ver el show sino también para nosotros porque seguimos como experimentando con una parte de nosotros que no conocíamos y en la que seguimos no se como jugando para divertirnos y yo creo que se va a poner muy padre porque va a ser algo nuevo para todos así de así CD9 se conoció por el pop y pues así nos empezó a querer la gente y así empezó a comportarse nuestra música y una vez que sacamos las canciones no sabes el miedo que teníamos de ver si la gente lo iba a aceptar pero pues ahorita nos llegan estas grandes noticias desde que salió el IP ya se habían agotado en varias tiendas y pues eso nos dio como cierto alivio porque pues quiere decir que la gente si te quiere a pesar de tus cambios y de las transiciones que tengas siempre hemos dicho en las demás entrevistas que nos cuesta mucho trabajo bailar que somos troncos pero ya a la hora de hacer un video ya a la hora de estar en el escenario no se de donde sacamos ese profesionalismo así me quiero ver yo en el escenario pero sentimos que lo hacemos muy bien y creo que lo que hace sentir esa confianza es que nos lo retimos a la hora se encuentran a la cara de su uso a la cara de nuestro escenario y se están riendo lo están pasando muy padre en el escenario si en el escenario la gente esta noche no te voy a mentir el deseo me tiene preso quiero saborear tus besos te aseguro tengo que admitir hoy yo quiero darte eso disfrutemos el proceso Y es que si fuera por mí, ¿qué cosas no te daría? Pídeme que...